No me dejes, yo te seguiré cantando mi señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres el único que perdone a mí Echazo Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Porque tú eres el único que perdone a mis pecados Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Por todo lo que fui, por todo lo que fui Abraza en su presencia Chabraga una reconcilia A ver que le ha faltado en esta noche Un rababal que haya la baixa Chávez ya lejanás Ayúdame papá Ayúdame para seguir a tu espanto Papito Que vas a permitir atat Aunque el enemigo busque forma Pero que vas a alejar atat Papá Chiyukla papá Ayúdame para seguir a tu espanto Abrázalo, 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 abrázalo Chiénate, llénate, llénate a la presencia de Dios Chiénate a la presencia de Dios Chiénate a la presencia de Dios Usa huachis, sacatorra, guanima, gachala, cataturra, ganda, la vayala, la sí Chiénate, llénate, 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 llénate